Música Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia se alcanza en el tecimo La magia del humo me nace de mi futuro Y me lo hago fumando, fumando duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Él alucina y mi gente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz, aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Paso en una bella Aquí en mi carcacha Tomando la hierba Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar